su padre ya era tique y luego acudir al gran premio de españa donde visitó al piloto lewis hamilton la artista colombiana llegó a españa la mañana de este domingo para que sus hijos pudieran visitar al ex futbolista como parte del acuerdo de separación al que llegaron el año pasado sin embargo la colombiana llamó la atención en redes sociales tras aparecer en el circuito donde se disputó el gran premio de la fórmula 1 después de llevar a sasa y milan con piqué la cantautora decidió trasladarse hasta el circuito de barcelona cataluña en montemelo para visitar al lewis hamilton con quien se le ha visto en algunas ocasiones los últimos meses la visita de shakira fue captada durante la fórmula 1 donde ella apareció muy sonriente en apoyo a la escudería mercedes-benz y shakira debido a que el piloto también está muy contento por la presencia de la cantante durante la transmisión del gip y de españa la intérprete de monotonía fue vista en el palco del mercedes-benz cabe resaltar que el hermano mayor de la cantante toni no me barack la acompañó en todo momento además de algunas personas de su equipo de hecho hace pocos minutos la cantante casi que ha confirmado la relación con el piloto ya que acabaron de publicar una fotografía de ella con un grupo de amigos cenando en un restaurante casualmente el hombre que está al lado de shakira es lewis hamilton y la tiene abrazada que piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios y y y y y y y y y